Bueno mi gente vamos a ver el día de hoy quién se gana esta hermosa la ecuadora y estos mercados con la gente del Bonaia Así que pueden empezar mi amigo, hágala ver Vamos a ver quién tiene mejor memoria, avena, voltee la otra, la que usted quiera, eso, claro Avena, el hombre se ganó la avena, ya es de él, tiene otro turno, hágale pues Muy bien, empezó bien, atún, vamos a ver, a ver, mantequilla, nada, entonces la volteamos nuevamente y viene el amigo Su turno, a ver, a ver, a ver, salchichón, busca la otra, a ver, mantequilla, búlgala ahí, ahora viene el turno al amigo Vamos a ver, huevos, voltea completamente, huevos, la van volteando y la van dejando A ver, salchicha, entonces no, vamos, al siguiente, el amigo Memorizan bien, memorizan bien, vamos, aceite, de la voltea, de la voltea, busquen otro aceite A ver, caramba, licuadora, ahí está la primera parte de la licuadora, así que pila, pila, pues vamos Vamos a ver, su turno, aceite, a ver, púntate ese otro aceite A ver, aceite, la voy a llegar al aceite, vamos pues, su turno otra vez Aquí están las dos cosas del amigo Harina de trigo, póngala ahí A ver, a ver, salchicha, la volteamos y le toca el amigo, vamos amigo, vamos amigo A ver, a ver, leche, a ver, búscala por ahí, búscala por ahí, búscala otra, búscala otra leche Y atún, cortéla para que le den cámara y listo Ahora sigue el amigo, vamos pues Vamos pues, harina pan, de la volteadita Vamos, vamos, salchicha, vamos a ver, toca el amigo A ver, salchicha, con, vamos a ver Con, eh, sacer tomate, ¿vale? Entonces no ¿Quién es el amigo? Salchicha, con, salchicha, vamos a ver, vamos a ver La salchicha, lo prueba muy bien, ¿qué pasa el amigo? Vamos, es su turno Memoria Vamos, vea las cuentas siguientes donde dejan las piezas, vamos Alimento, trigo A ver Vamos a ver Mantequilla Veamos para que las cámaras le vea Ahora sí, amigos, esto está, vamos Vamos, ¿cuál te sale? Atún Cortémosla ahí, cortémosla ahí Vamos a ver Y arroz Nada, todos siguen amigos Vamos a ver Vamos a ver Mantequilla Con mantequilla El hombre que agarró la mantequilla Aquí está Ay, Dios mío, voy a cantar el hombre todo ¿Qué pasa ahí? Vamos, vamos Acuérdense bien la memoria Vaya poniéndola ahí, harina de trigo Vamos a ver Harina paña, harina de trigo Le toca el amigo Vamos, mi amigo, vamos Ajá, los huevos A ver Acuérdense Y atún Sigue el amigo Vamos a ver Pasta A ver Busque la pasta Y Leche Entonces nada Sigue el amigo ya Vamos amigo Salsa de tomate ¿Dónde la vio? A ver Acuérdense Vamos a ver Arroz Volteamos Eso Vamos amigo Vamos, vamos Ajá Atún Vamos a ver ¿Dónde está ese atún? Y Azúcar Viene el amigo Vamos amigo Amigo hombre Vamos a Inapán ¿Dónde yo la otra Inapán? Licuadora de Inapán Viene el amigo Se ha ganado la licuadora Caramba Vamos pues ¿Qué pasa pues hermano? Ya está concentrado Vamos 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 a ver Arroz Arroz Con salsa de tomate Vamos a ver ¿Dónde está el amigo? Lo hago el topo Pasta ¿Dónde está la pasta? Harina pan Nada Vamos Viene el amigo Salchichón Vamos a ver Amigos Salchichón Y Leche Viene el amigo allá Vamos amigo A ver Leche Dele voltear Dele voltear A ver Busca la otra leche Ha ganado la leche Ha ganado la leche Es la mierda Es la leche Es usted Es su turno pues Vamos Arroz Y Atún Eso Lo volteamos otra vez Dele una volteadita Viene el amigo Vamos A ver Harina de trigo Harina de trigo Con huevo Vamos amigo Harina de trigo Con atún ¿Qué pasa con esa memoria De amigo A ver Salchichón No es que no hayan destapado Con arroz Háganle amigo Arroz Con atún Salsa de tomate Con atún Los salchichón Vamos amigo Su turno Esa pesa puta De allá Que no hayan destapado De estarse por allá Atún De adiós ¿Cuál es el atún? No es el atún El hombre Ahí está Vamos a ver Arroz Con huevos Vamos a ver Le toca al amigo Huevos Ahí está Díganme Vamos a ver Taza de tomate Ven Con salchichón Vamos pues Vamos pues No se deje Ahora está perdido Salchichón Está fioso Que no hayan destapado Harina de trigo Vamos vamos Concéntrese Concéntrese Vamos Hace el tomate A ver Con pasta Vea donde quedan las piezas Vamos Hasta por allá Hasta por allá Ya Pasta Bueno vea Con pasta Con arroz Como no va a acordar No 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 Concéntrese Me vamos Harina de trigo Estoy pensando en el trato Sí Con salchichón Venga tranquilo Vamos 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 Andrés Yo quiero Arroz Arroz No 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 Usted quiera Con azúcar Con azúcar Vamos amigo Azúcar Con arroz Con arroz No le pegó No le pegó el marzo No le pegó el marzo Mira pues Ay No le pegó No le pegó No ha ganado No ha ganado Porque no ha querido No ha querido Vamos Andrés No ha ganado Porque no ha querido Andrés Vamos Pasa Con salchichón Cortela por favor Listo Concéntese Andrés Vamos ¿Dónde le pusieron a salchichón? ¿Dónde le pusieron a salchichón? A ver Salchichón Sí ¿De acuerdo? No es salchichón No le pegó el marzo Está bien cargadito Sí, sí, sí Muchas gracias ¿Vale todavía queda eso? No se deje Pon azúcar Se la ganó el hombre también Si ve Si no la hacen La voy a hacer Vamos a ver Déjeme las otras al hombre Déjeme las otras al hombre Vamos a ver A ver Salsa con harina pan Bueno, vea Salsa y harina pan Bueno, andes Está fe por allá Por allá Aquí no los han destapado A bro Díle pues Díle pues Pasta y arroz Está fácil, hermano Ya, lo bueno es para el mercadito Ya, yo me la sé todas Ah, harina pan Y salsa de tomate Vamos, güey Salsa de tomate Acabaron de destapado No, no Ya, vámonos, vámonos Vámonos, ya Vámonos No, no, no No, no No, no Hombre, vive Vive No, no, hermano Así que ahora se hace Tomate el hombre Aquí está Vamos a ver Pasta Con la pasta Aquí está el hombre También Harina de trigo Con harina pan Concéntrese Aquí está la harina de trigo Harina de pan Con el trigo Concéntrese Nuestra batalla Nuestra batalla será legendaria Si pega una, pega la otra Si pega una, pega la otra Si, si Arroz Si Ponga Ya, ya Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias